Una vez más al Departamento del Valle y venimos hoy con este aporte a la seguridad física, a la seguridad ciudadana de los habitantes del Departamento. Esta es una contribución millonaria que se hace a través de los recursos del Fonsecón. El Ministro del Interior ha venido respaldando este aumento y mejoramiento de capacidades y hoy le traemos nuevas herramientas de movilidad a la Policía Nacional. Muchos de estos equipos también están reponiendo equipos que habían sido destruidos por el vandalismo y el terrorismo urbano de baja intensidad, pero hay también equipos nuevos. Y lo cierto es que aquí la seguridad se enfrenta con hechos, con contundencia. Yo quiero agradecerle a General Penilla, a General Ruiz, a General León, agradecerle también a General Pérez, a General Rojas, al equipo de toda nuestra fuerza pública que está hoy acá, porque nunca le han dejado de cumplir a Colombia y nunca le han dejado de cumplir al Departamento del Valle. Ellos estuvieron largas horas levantando bloqueos, enfrentando acciones terroristas y le devolvieron la tranquilidad al Departamento. Tenemos que seguir enfrentando la delincuencia, es cierto, pero hoy está mejor equipada que nunca nuestra fuerza pública y con este aporte del Fonsecón validamos una vez más que en este gobierno la seguridad es con hechos. Hemos la menor tasa de homicidios promedio de un gobierno en casi 40 años, la menor tasa de secuestros desde que existe ese indicador en Colombia. Y fuera de eso, hemos logrado las mayores incautaciones de drogas registradas por Colombia, la mayor destrucción de laboratorios registrada por Colombia y estamos este año con ya una tendencia muy fuerte de reducción del homicidio que quiero agradecerle el trabajo en equipo a todos los soldados y policías de Colombia. Me siento muy orgulloso de ustedes y cómo me alegró ver a los niños de esta policía cívica infantil. Veía más niñas que niños hoy, cosa que me alegra porque estamos aumentando la participación de la mujer en nuestras fuerzas. Ellos desde ya me decían, quiero ser policía, me decían ellas, quiero ser policía. Hoy tenemos, Hoover, la mayor participación de mujeres en la historia de la Policía Nacional y lo propio también en el Ejército y lo propio también en la Armada y en nuestra Fuerza Aérea. Y eso se debe a que este sea un gobierno que ha empoderado también a la mujer en estas posiciones de comando. ¡Que viva Colombia, señores! Muchas gracias.